Hola mis queridas arañitas, ¿te gustaría aprender a realizar este hermoso diseño? Sé que sí, utilizaremos cristales muy hermosos estilo Charosky que llaman mucho la atención porque son súper brillantes pero por supuesto ustedes pueden cambiar este material por el que tenga disponible Acá tenemos hilo coreano de 1,60m, cristales de dos colores y balines plateados Con estos materiales comenzaremos Primero tenemos nuestro hilo, el cual lo doblaremos a la mitad Uniremos las puntas del mismo largo y así encontraremos la mitad rápido y fácil Mis queridas arañitas conocen muy bien este paso A mí me encantan las pulseras de nudo corredizo porque se ajusta a diferentes tipos de grosores de muñeca por eso comienzo de esta forma Si quieres otro tipo de cierre, debes comenzar de forma diferente Acá estoy quemando las puntitas para colocarlas muy finitas estilo aguja y así colocar un avalorio decorativo en las puntas Esto hace que tenga un punto a tu favor y quede mucho más llamativo Así que voy a colocar las puntitas del mismo largo y colocaremos un avalorio Aunque es algo opcional te lo recomiendo, queda mucho más original Aquí yo tengo este Charosky de color rojo y los dos hilos entrarán por el mismo agujerito Así, luego vamos a realizar un nudito simple y sencillo que lo llevaré hacia las puntas lo máximo que pueda Apretamos fuerte fuerte y así nuestro Charosky no se va a salir de su lugar Por eso cuando apretemos lo llevaremos bien pegadito al nudo Así, el hilo que sobre debemos cortar y sellar Un buen sello hará que este nudo no se vaya a desarmar Pero te recomiendo que puedas utilizar la llama transparente o azul de tu encendedor Para que no te quede negro Así nos debe quedar Con los dos hilos realizaré otro nudo simple y sencillo Pero en esta ocasión dejaremos la separación de 6 centímetros Que es para el cierre corredizo Así, miren De nudo a nudo 6 centímetros de espacio Ahora este hilo lo vamos a tensar muy bien para trabajar con comodidad Y ustedes puedan observar detenidamente como colocamos los avalorios Yo voy a utilizar mi carpeta de ganchos Pero tú puedes utilizar cinta adhesiva, ganchitos, lo que tengas disponible Recuerda que este es un curso gratis ¿Tienes mi número de teléfono para contactarme? Anótalo desde ya y también lo tenemos en la descripción de nuestro video Acá hemos cortado los hilos a la mitad Y también vamos a quemar las puntitas para colocarlas muy finitas Para que a la hora de colocar los avalorios Se te haga el trabajo mucho más fácil y rápido Así que luego de colocarla muy finita Con esta técnica de nuestro encendedor Cortamos la parte del pegue o la parte más gruesa Y así tenemos los hilos listos Para comenzar a colocar los avalorios Primero voy a comenzar con uno de nuestros sharosky El de color rojo Y pasaré el hilo de derecha hacia el lado izquierdo Y el hilo del lado izquierdo hacia el lado derecho Sí, por el mismo agujerito de nuestro sharosky Pero de forma contraria Cuando tengamos los hilos de lado y lado Lo vamos a jalar para que este sharosky Pueda llegar hacia la parte de arriba sin dificultad Y quede así en todo el medio Debemos jalar con la misma fuerza para que quede bien centrado ¿Listo? Ahora a continuación colocaremos un sharosky de color amarillo En el lado izquierdo Y un balín Debajo de este sharosky de color amarillo Así Un balín de estos pequeñitos De 3 milímetros de grosor Ahora en el lado derecho Colocaré un sharosky de color rojo Así Lo llevaremos bien hacia arriba Y luego tomaré un sharosky de color amarillo Pasando los hilos De derecha a izquierda Y de izquierda a derecha Por el mismo agujerito de este sharosky De color amarillo Alamos los hilos de lado y lado Con la misma fuerza Para que este sharosky suba Y quede bien centrado Así Observa como lo hago Alamos de lado y lado Y llevamos el sharosky hacia arriba Así Listo Que quede ajustado No demasiado apretado Solo lo suficiente Para que quede firme Repetimos Sharosky de color rojo En el lado izquierdo Y ahora el de color amarillo En el lado derecho Pero antes colocamos un balín Y cerramos con sharosky de color rojo Ahora el del lado izquierdo Será de color amarillo Con un balín Y el del lado derecho Será solo el sharosky rojo Cerramos en esta ocasión Con un sharosky de color amarillo Repetimos y cambiamos el orden Rojo en el lado izquierdo Balín y amarillo En el lado derecho Así Y cerramos con un sharosky de color rojo Como puedes ver Vamos a ir alternando los colores De lado y lado Ahora en el lado izquierdo Un sharosky de color amarillo Con un balín Y en el lado derecho Un sharosky de color rojo Y cerramos con el hilo de color amarillo Así vamos a ir alternando Para que tengas este diseño tan precioso Miren Esto lo vamos a repetir Hasta tener el largo de 16 centímetros Para una pulsera para dama De muñeca angosta Si la quieres más larga Puedes seguir haciendo O colocando más avalorio Para tener el largo que buscabas Muy bien Con los hilos que nos sobran Debemos realizar un nudito Bien apretadito Al último sharosky Esto hará que ninguno de los avalorios Que colocamos Se mueva de su lugar Y se mantenga el diseño Como lo acabamos de hacer Así que apretamos fuerte Luego vamos a colocar Un hermoso sharosky en las puntas Y dejaremos la separación De 6 centímetros Como lo hicimos al principio De nudo a nudo 6 centímetros Así nos debe quedar Miren lo precioso que se ve Y lo brillante que es Estos hermosos avalorios Sé que tú lo puedes realizar Exactamente igual Así que manos a la obra Mis queridas arañitas Que nada te detenga Utiliza los materiales Que tengas disponible Para realizar este proyecto Para el cierre Cruzaremos los hilos Y con una hebra de 20 centímetros Doblamos la puntita Para que te quede un bucle Este bucle Que tenemos acá Lo ubicamos encima De los hilos de la pulsera Así Lo sostenemos Y con el hilo más largo Empezamos a rodear Todos los hilos Sí, todos los hilos Los damos vueltas y vueltas Una vuelta al lado de la otra Para que quede una especie De rollito Bien apretadita Y ajustada Para que no se vaya a desarmar Cuando termines de realizar Las vueltas que deseas Si quieres el cierre largo O corto Cuando termines Levantamos el bucle Para que este hilo Que estaba dando vuelta Pase por este agujerito De abajo hacia arriba Así Luego damos el otro extremo Más corto En el lado derecho Para cerrar el bucle Apretamos fuerte Cada uno de los hilos Para que el cierre Quede firme Y por último Solo queda cortar Y sellar estos hilos Que nos sobran Recuerda que el sello No debe tocar los hilos De la pulsera Así que lo ubicaré Encima del propio nudo Utiliza la llama Transparente o azul Para que no te quede negro Y tengas un trabajo impecable Verifiquemos Si los hilos deslizan Vemos que deslizan Perfectamente Si sigues estos consejos Tendrás este resultado Y si te inscribes En nuestro curso gratis Tendrás diseños increíbles Y serás toda una profesional Realizando los diseños Que más te gusten Miren lo lindo que se ve Anímate Y suscríbete Desde ya A nuestro canal Para que no te pierdas Ninguna de las clases Que hacemos diariamente Les envío un saludo A todas mis queridas arañitas Que pertenecen A nuestro curso gratis Y a mis queridos Tarántulos Que también se esfuerzan mucho Por poner en práctica Cada uno de los diseños Un beso grandote Y a mis queridos Tendrás Y a mis queridos Y a mis queridos Que también se esfuerzan mucho